Frenadeso Noticias 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 Queremos también responsabilizar al Ministerio de Educación por cualquier situación de seguridad a todos los actores del centro educativo producto del tema de estructura física radicada por el Centro Experimental de Engenhería Laboratorio de Estructura de la Universidad Tecnológica y que hemos venido denunciando desde el 2014. Al igual, queremos también responsabilizar al Ministerio de Educación de cualquiera cosa que pase dentro de las instalaciones de este colegio, ya que la Universidad Tecnológica dio su dictamen acerca de cómo se encuentra actualmente nuestro plantel educativo y no queremos que pase como pasó en el Colegio Apón, la Escuela Apón, la Escuela Apón, la Escuela Apón, que una niña falleció y no queremos ver ningún desastre aquí en nuestro plantel. Por eso hemos pacientemente, no hemos sentado con la señora ministra, hemos buscado soluciones y no la hemos encontrado como lo ha manifestado nuestro compañero Fernando Ábrego. Buenos días. Me gustaría expresar el descontento que tenemos nosotros los estudiantes, ya que este problema viene por más de cuatro años. Señora ministra, señor presidente, ¿qué esperan? ¿Que pase una desgracia, como bien dijo mi profesor? ¿Que caiga una loza y algunos estudiantes fallezcan? No. Deben cumplir con su labor. Cada cuatro años el pueblo panameño escoge un mandatario y espera con ansias que uno tan siquiera logre cumplir sus promesas de campaña. Nosotros somos quienes los ponemos en el lugar que ustedes están ahorita mismo. Le pedimos una prueba, le estamos pidiendo que por favor nos den una respuesta y no nos des más prórroga. Las prórrogas no nos están funcionando, el colegio está en pésimo estado. Por favor, denos una respuesta lo antes posible. Gracias. Atención, atención, reparemos a Remón. Atención, atención, reparemos a Remón. Atención, atención, reparemos a Remón. Frenadeso Noticias.